Y lamentablemente familias en la sierra de Ancash vienen ocasionando incendios forestales. Según el reporte de Indesi, se han registrado dos muertos por este tipo de incendios. En los últimos meses se vienen registrando varios incendios forestales que son ocasionados por la mano del hombre y que muchas veces ponen en riesgo a los mismos que inician estas quemas de pastizales que terminan en incendios que no solamente afectan áreas de cultivo sino también bosques, acabando así con la fauna silvestre y la flora. A la fecha ya se registran más de 120 incendios forestales en toda la sierra de Ancash. No sería bueno que nos olvidemos solamente de hoy día que ya se apagó el incendio, sino que tenemos también en cuenta que han habido en Ancash dos fallecidos este año. Y tal como lo indica el jefe de Indesi, Ancash, el coronel Carlos Hurtado, estos incendios forestales ya han cobrado la vida de dos personas. Y lamentablemente no hay sanciones para quienes inician estos incendios que van también en contra del ecosistema. Y ahorita estamos en la aprobación del plan de prevención que apoyó CENEPRES para la formulación del gobierno regional. Sin embargo, esa aprobación ha quedado atrás en vista de que en la última plataforma de defensa civil que se llevó acá en Guaraz no estuvieron presentes muchas autoridades.